En un primer momento la psoriasis realmente me hizo sentir súper mal porque salí a la calle me notaba un bicho raro. Al principio, para que os hagáis una idea, yo noto como si una gota de aceite cayese en mi piel y me quemaron. A raíz de eso, pues al día siguiente la marquita se va haciendo cada vez más grande, va doliendo más, cada vez pica un poco más y en cuanto pasan unos dos o tres días ya comienza a sangrar, se empieza a resecar y ya pues claro, empiezan a notar el dolor más fuerte, el pico más fuerte y va en aumento. Ahora mismo estoy así, hace tres, cuatro días tenía el doble, quizás en unos días tengo más. At 16 years old, Celia was diagnosed with psoriasis, an itchy skin condition that at one point left with 90% of her body covered in painful scabs. Although the exact cause of psoriasis is not fully understood, weather, stress and certain foods can all trigger outbreaks. Uno de mis peores brotes, aunque todos han sido bastante fuertes, fue este último que duró más o menos un año y medio. Yo creo que fue el peor porque además tuve que dejar mi trabajo. Tuve muchísimas fiebres, muchos dolores, muchas molestias aparte. Me encontraba fatal. Aparte tuve problemas de nervios, de ansiedad y tal y como que se juntó un poco todo y fue el que peor lo he pasado. La gente, en principio, cuando la ve, hombre, todo el mundo se sorprende y más cuando está el brote bastante fuerte porque es algo que yo me imagino que a la vista tiene que ser fuerte. En cuanto al peor comentario, creo que lo que más me molesta y lo que más me afecta es que me digan si tengo una enfermedad contagiosa o qué asco, no me toques. Creo que es lo que más me afecta. La primera vez que mi pareja vio emisoría, en sí no era mi pareja, o sea, nosotros nos conocemos de toda la vida. Entonces él ya me estaba viendo, ya sabía lo que había. La primera vez que la vio más de cerca, simplemente lo tomo como algo muy normal. Por mi parte, no hay ningún problema. A mí no me afecta en nada. Yo simplemente lo veo como algo natural. Celia durante su brote, la verdad es que lo lleva bastante bien. Cada vez que sale una pupa, es como una quemadura. Entonces tiene reacciones, no llega a llorar, pero sí le duele muchísimo. Mira, vengo buscando un vestido de noche, de fiesta, de esos que ya sabes tú que me gustan a mí. Yo creo que la cosa que realmente me ha dado más confianza y me ha hecho crecer hacia mí misma ha sido las críticas y el sentirme mal cuando estaba en la calle, cuando me miraban mal, cuando me decían cosas feas. En ese momento yo pensé y dije, pues yo voy a estar por encima de eso y no voy a dejar que nadie me humille, que nadie hable mal de mí y que esto me afecte. Así que yo creo que eso es lo que a mí me hizo aceptarlos más todavía y llevarlos de mejor forma. El día a día ella se ha dado cuenta de que puede hacer una vida más o menos normal y sí, se nota mucha más confianza que hacer. Que le gusta tantísimo la moda, que le encanta arreglarse, le encanta ir de compras. Entonces ella anima a las otras personas que tienen esta misma enfermedad a que no se encierren, que salgan, que se diviertan, a que no pasa nada porque les vean sus heridas. En otro momento yo creo que no hubiese elegido un top tan escrutado como este, pero ahora mismo me da igual todo. Cecilia now shows off her psoriasis with pride. En un primer momento la psoriasis realmente me hizo sentir súper mal porque salí a la calle me notaba un bicho raro, al que todo el mundo miraba. Ha ido avanzando y ya ha llegado un momento que realmente me da igual, o sea, me da igual. Me molesta, me duele, pero físicamente es una cosa que a mí no me preocupa lo más suyo. Yo pienso que sí, ayuda a la gente porque ella es muy fuerte. ¡Toma, yeah! Lo que yo le diría a cualquier persona del mundo que sufra psoriasis es que se quiera tal y como es. Nos hace únicos, somos únicos y que tenemos una piel especial y que también es bonito, por supuesto. Mi consejo es que os pongáis lo que os dé la gana, que la gente mire, que la gente hable. Que no os preocupéis nada y que seáis felices y que nuestra piel es súper bonita. Preparación ¿Cuál es el humor en la piel de la piel? Cielos en el vidrio En.. ¡Gracias! Un h conversationpost